Resurge la idea de generar las condiciones necesarias para poder crear la región del Maule Sur. En la iniciativa que según explicó el diputado Paul Linares, Romilio Gutiérrez, planteó en una reunión con el Ministro del Interior, Mario Fernández. Le hemos pedido una reunión al Ministro del Interior para plantearle una situación que hemos trabajado hace mucho tiempo, que es una preocupación del Maule Sur y que es la creación de nuestra región. Porque consideramos que hay diferencias importantes con el Maule Norte y que una división de la región actual nos permitiría desarrollar fuertemente a la provincia de Linari y Cauquenes, que son hoy día los más postergados en el desarrollo regional. Le entregó el estudio realizado hace algunos años atrás por la Subdere cuando terminaba el gobierno anterior. Le hemos hecho entrega de un estudio que realizó la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, un estudio preliminar respecto de cuáles serían los puntos críticos, las ventajas, las desventajas de dividir la región del Maule en el Maule Sur y en el Maule Norte. Y le hemos solicitado que ojalá la Subsecretaría, en el más breve plazo posible, efectúe ya el estudio final, que nos permita tener una conclusión técnica. La iniciativa de dividir el Maule Norte y Sur se vio postergada por la nueva distribución de senadores y diputados en el marco de la reforma al sistema binominal.